Nuestro éxito vive en la gente, Benevisión Preventa 2002. A nuestros socios comerciales y aliados, presentamos la Televisión Sensorial 2002. Si buscas lo mejor en pantalla, sigue la huella de Benevisión, siguiendo al líder. Benevisión Preventa 2002. Debo decir que en todos los sentidos, una presentación que llega a todos los sentidos y hecha con todos los sentidos del mundo, que penetra. Es una presentación que creo y estoy seguro de que va a impactar y va a seguir impactando en la Preventa de este año. Excelente, tremenda creatividad. Nos sentimos muy identificados. Chevrolet tiene la mirada del Tigre, así que creo que miramos con mucho optimismo un trabajo en conjunto para el año 2002.